Mi nombre es María Mabel Barrero Rodríguez, soy carrocera de práctica de nacimiento. Tengo 55 años de edad e hija de padres fundadores de carrozas. Los elementos que llevan la carroza es maíz, sachainche y almendras, soya y cacao. Muchas gracias a nuestro alcalde Freddy Hernán Pérez por darnos la oportunidad de celebrar este certamen de carrozas. Y invitar a toda la comunidad, a todos los turistas a que vengan, para que sigamos reactivando la economía.